¡Eso! Vean este paisaje ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Ay! ¡Se fuiste de una vez! ¡Eso es lo que hiciste hacer de ustedes! ¡Me toma! ¡Me toma! ¡Dégalo! 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 ¡Estás para avisarte! ¡Muy bien! ¡Es una mía! ¡Adaptada! ¡Está! ¡Muchas gracias! ¿Sabes qué? ¿O no sabés? ¿O no sabés? ¿No sabés? ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? Tuve una pesadilla y le interrumpiste yo ¡El hombre no sabés! ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? ¡Le hien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Los par la peste de la luna! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Kesille! ¡Vamos! 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 ¡Aquí, ¡muy bien! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Alta la weá Vean este paisaje Quedó acá Quedó acá Quedó acá Y sale esa tierra Espectacular Y avanza para acá Care sobrado, care sobrado Te rozé una rama Un polido Te rozé una rama